Hace casi un año se presentó un accidente de tránsito en el Puente El Bueno y desde entonces la baranda de seguridad aún permanece doblada y en pésimo estado, lo que genera un peligro latente para los motociclistas y conductores que descienden, algunos muy raudos, hacia Girón y la terminal de transportes. Pero no solo es el mal estado de la barrera de seguridad, pues se nota que hace mucho no le pasan una guadaña a la zona verde. Las avispitas ambientalistas se preguntan si debe esperarse a que suceda un nuevo percance trágico o que atraquen a alguien para que se decidan a reparar la barrera y cortar la maleza. Y para colmo de males, de noche el sector permanece en tinieblas, lo que facilita el actuar de la delincuencia. Como quien dice, tras de quecotudo y con paperas. ¿Qué dicen las autoridades? Muy loable la labor de los estudiantes que decidieron contribuir con el embellecimiento y se subieron a estos andamios para pintar una de las paredes del colegio salesiano en la quebrada seca. Hasta ahí todo bien, pero el peligro es hacerlo sin ningún tipo de protección y a una altura en la cual, por norma, deben tener arneses y demás elementos de seguridad. Además, como dice el refrán, zapatero a tus zapatos, pues se ve a las claras que están pintando con el uniforme del colegio puesto. Ojalá las directivas del glorioso instituto Eloy Valenzuela tomen nota de la recomendación y provean a los menores de los elementos pertinentes para protegerlos y evitar accidentes o lesiones. Da tristeza ver cómo las instalaciones de Metrolínea poco a poco están convirtiéndose en ruinas por culpa de la indigencia y los ladrones. Pero recordemos que los vándalos también destruyeron el ascensor de la estación de Cañaveral hace más de un año, como uno de los coletazos de las protestas por la reforma tributaria. Está en total abandono y descuidado. Un elevador que permitía a los adultos mayores o personas en condición de discapacidad abordar los buses o articulados sin contratiempo. Hoy la sorpresa y desencanto son mayúsculos al encontrarse las avispitas motoristas con esta cruda realidad. Basuras en el interior del foso y lo que antes era un bien útil para los usuarios, ahora convertido en un verdadero peligro. Nosotros pedimos que por favor nos arreglen el ascensor porque para pasar al colegio del otro lado es imposible para las personas de edad. Por favor hagan algo, esto lo necesitamos la gente de la tercera edad y los padres de familia que llevan al colegio a los niños que queda al otro lado de la autopista. Y las directivas de Metrolínea, ¿dónde están? Nuestras avispitas encontraron esta perla en la carrera 15 entre calles 21 y 22 de Bucaramanga. No es un taller de reparación de motos y mucho menos un concesionario ni compraventa de esos velocípedos. Es una entidad bancaria inundada de motocicletas que a duras penas dejan paso para los peatones. Además de apropiarse del espacio público, representa un peligro para la entidad y las personas que transitan por el lugar en caso de presentarse un intento de robo. Ojalá no suceda, pero es mejor tomar los correctivos a tiempo o como dice el adagio popular, prevenir en lugar de lamentar. Es lamentable el estado en que se encuentra el obelisco de la carrera novena a la entrada del viaducto provincial de Bucaramanga, en sentido norte-sur. Las basuras, desechos y la falta de poda de la zona verde hacen que el icónico lugar luzca descuidado y feo. Pero no solo es la estética del sitio, pues en horas de la noche se convierte en el espacio ideal para que se reúnan habitantes de calle y consumidores de vicio, lo que hace que transitar por el sector se convierta en una misión imposible. Ojalá no le toque a la comunidad realizar brigadas de aseo para limpiar el sitio y que la EMAB, entidad competente, se apersone de la situación ahora que con los 400 años se espera recuperar el nombre de la ciudad bonita. ¡Gracias!